Hola, ¿qué tal? Quiero presentarte a la carrera de Ciencias de la Comunicación. ¿Disfrutas de una buena lectura apasionándote y dejándote atrapar con la trama de cada capítulo al leer un libro? ¿Y disfrutas del mundo de la televisión o la radio? Estas son algunas de las actitudes y competencias que necesitas para esta carrera. Debes ser extrovertido, tener habilidad para relacionarte con las personas de tu entorno, capacidad para improvisar. Además, debes tener la habilidad y destreza para la gramática, es decir, debes conocer las reglas y organización de las palabras dentro de una oración o de un texto y la facilidad para poder expresar tus ideas sin reprimirlas, con un lenguaje claro y sencillo. En esta carrera deberás estudiar los procesos de la comunicación de la forma escrita y hablada. Debes tener en cuenta que las Ciencias de la Comunicación hoy en día es una herramienta básica para comprender lo que pasa en nuestra sociedad. Recuerda que es muy importante que esta información la puedas reforzar con la asesoría de un profesional en orientación vocacional para que no te equivoques a la hora de decidir tu futuro profesional. Gracias.